Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal, vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Deseo decirles unas cuantas cosas, unas cuantas verdades que por supuesto que no van nunca a callar mi boca, porque son verdades y son reales. Entonces, hace aproximadamente 20 días más o menos, enfrentamos otros apagones fuertes. Jesús se llenó de pelados y tuve que llevarlo al mar para que Jesús mejorara. Estamos aquí otra vez en la misma situación. 128 días y UCI no da una respuesta. Antes que nada, antes que nada, al que me está escuchando, a mis alrededores, cerca de mi casa, el que me está viendo por internet, un video que hice con mi hijo en el mar. Primero que nada, las clarias criticaban que una madre que con el pelo arreglado, que con las uñas no tenía tanto problema. Aprovecho la oportunidad para decirle a toda la claria comunista que entra a mi directa, que lo mismo me da que hablen, que digan, porque esta madre siempre va a ser una buena madre, siempre va a luchar por los derechos de su hijo. La razón de mi directa es sencilla. No tengo que buscar palabras rebuscadas, ni tengo que estudiarme un texto para definir conceptos que no tienen solución en mi país. Porque creo que cada cubano tiene su derecho de decir la verdad. En este caso, mi derecho es hablar por mi hijo. Hace siete meses, lo vengo diciendo, Jesús no recibe medicamento para las convulsiones. Hace ya un mes, para no decir dos, que le quitaron su leche en polvo, que no se la dan. Jesús no recibe absolutamente nada por parte de este gobierno. Y nunca me he quedado callada. Siempre lo he denunciado. Por eso, María, siempre le va a aplaudir a cada influencer, a cada hermano, que tenga el valor de hablar por el dolor de los cubanos, por el dolor de las madres cubanas. Aquel ignorante, aquel estúpido, que quiera decir que en Cuba no hay necesidades, que en Cuba no hay situaciones. Ese lleva el peor castigo de todos. Porque todos sabemos que en Cuba se está acabando la vida del pobre cubano. Bueno, sí es cierto, podemos caer presos, claro. Pero si todo el mundo con ese miedo sigue callado, estaremos peor. Estaremos peor. No tengo que estar estudiando ningún texto para definir ningún concepto de nada que no tenga que ver con verdad. Sinónimo de locura. Porque quiero decirles algo. Para todos los comunistas, decir la verdad es sinónimo de locura. María no está loca. María simplemente va a seguir luchando por la vida de su hijo y va a seguir denunciando la dictadura. Las personas han escogido un camino. Parol humanitario. ¿Qué hacen? Yo no quiero problemas. Yo no me puedo buscar problemas porque yo me voy por el parol. María tiene una visa humanitaria. Y no se ha quedado callada nunca. Nadie puede decir que yo me he quedado callada. ¿Por qué? Porque si me callo me matan a mi hijo. No me voy a callar. Mira cómo estamos hoy. Jesús no tuvo su leche. Aclaro. Siempre lo he aclarado. No le estoy pidiendo leche a nadie. Estoy denunciando. Que no estoy diciendo mentiras. No estoy diciendo mentiras. He hecho hasta donde he podido como madre. Pero ya empezaron los apagones. 128 días esperando que UCI dé una respuesta para una visa humanitaria. Cuando en mi propio barrio los hijos de los comunistas se han ido por parol. Por parol humanitario. Aquellas personas que me llamaban loca por tocar caldero. Los que más me criticaron por gritar abajo el comunismo. Hoy están en los Estados Unidos de Norteamérica. Y mi hijo está en una cama sufriendo lleno de escaras. Entonces me pregunto. ¿La gusana soy yo? Porque en estos contornos se han ido casi los hijos de todo el mundo. Por parol humanitario. Por reunificación familiar. ¿Por qué se fueron? Ay, no se fueron por problemas políticos. Cuando yo fui tildada por gusana. Que a mucho orgullo soy gusana. Sí lo soy. Porque nos están matando. Y no tienen los cojones suficientes. De decirle al mundo. Nos morimos. Nos matan. Buenas noches a todos. Yo sé que la cosa empieza. Empiezan los apagones otra vez. A mí no me importa el que se quiera quedar callado. Yo no lo voy a hacer. Y voy a seguir adelante. Y lo voy a seguir denunciando. Parol humanitario. A los hijos de los comunistas. Los más comunistas son los que se están yendo para Estados Unidos. Cuando los niños enfermos están esperando en sus camas. UCIS. Esta directa es para ti. Esta directa es para ti. Y para todo aquel. Que critica al pobre cubano que tiene los cojones de pararse en un teléfono. Y decir que lo están matando de hambre. Aquí nadie se está quejando. La palabra es denunciando. Denunciando. Cuando una libra de frijol vale 500 pesos. Cuando los diabéticos no están recibiendo su leche. Pero ¿qué pasa? Lo que queda aquí en Cuba. El vegetorio que queda. No quiere hablar. Y la juventud. Se está yendo por parol humanitario. Entonces claro. ¿Qué quedan? Las madres con problemas como yo. Las madres de los presos políticos. Que no podemos hacer nada porque estamos solas. Estamos solas. Somos criticadas. Tildadas de locas. De malas personas. Pero les aclaro que a mí no me importa. Y no tengo que hablar con palabras rebuscadas. Porque María. Siempre ha sido muy frontal. Y cuando ha tenido que decir. Porque tengo un hijo. Arriba de una cama. Que ni tan siquiera le han dado la leche en polvo. Nada. Y me da lo mismo. Que el que está viendo. El que está oyendo. Que me critique. No me interesa. Yo como madre voy a hacer lo que tengo que hacer. UCI. Ciento veintiocho días en espera. Basta ya. Basta ya. Porque los hijos de los comunistas. Se están yendo por parol humanitario. Y la palabra se llama. Parol humanitario. Humanidad. Empezaron los apagones. Yo llevé a Jesús. Porque estaba. Ya está mejor de los peladitos de la cara. Pero ya empezaron los apagones. Y no lo voy a permitir. Lo voy a denunciar. Me cortan la directa. La vuelvo a hacer. La vuelvo a hacer. Porque me sobran los cojones. Y escúchenme bien. A la hora de comentar aquí abajo. A la hora de comentar aquí abajo. Los que ven la directa. Cuidado. Que el karma existe. En la directa que subí de la playa. Con mi niñito. Llegaron hasta hablar de mis manos. Miren. 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 Solamente porque tenía un color. Pero les voy a aclarar algo. Me merezco lo mejor. Me merezco lo mejor. Porque hace 21 años. Cuando aquí todo el mundo ha vivido. Que yo no he tenido vida con mi hijo enfermo. Pasando mil trabajos. Me merezco lo mejor. Lo mejor. Porque lo que yo tengo nadie lo tiene. Y tiene vida. Un niño que no traga. No camina. No se sienta. No habla. Y vive. Así que no he sido tan mala madre. Como muchos expresan por ahí. Tengo los mismos derechos que toda mujer cubana. Que toda mujer cubana. Y no cubana. De todos los países. Tengo derecho a tener novio. Tengo derecho a arreglarme el pelo. Tengo derecho a usar ropa. Tengo derecho a todo. Que yo haya priorizado mi vida con mi hijo. Es mi problema. Cuando subí a esa directa. Recibí unas cuantas críticas de Claria. Que no es que me importe. Sino que duele. Duele porque no respetan el dolor de una mujer. De una madre con un niño enfermo. Yo simplemente hice esa directa. Y no recuerdo bien si fue. No sé hermanita. Recuérdame quién fue quien la compartió. Buenas noches, Bamba, amigo. Hubo alguien que la compartió. Hizo una publicación con ella. Y fui muy criticada. A todos se les olvidó Jesús. A las personas que me criticaron. Se fijaban más en la madre que en Jesús. ¿Me entienden? Por eso es que estoy aclarando. Que yo tengo derecho a todo en la vida. Y lo digo aquí en internet. Lo digo en mi barrio. Lo digo donde me pare. Porque cuando todos duermen. María no puede porque su hijo convulsora. Y tiene que ponerle medicamentos.